Estás escuchando. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Capítulo 1. Orígenes. Buenas tardes, buenas noches, o la hora que sean que estén escuchando este maravilloso programa, les damos la bienvenida a esta serie de conversaciones y charlas que tendremos con diversos personajes. Me es gratísimo estar acompañado de esta personalidad del cine experimental en México, el querido y nunca bien ponderado maestro, me pongo de pie, Antonio Bunt. ¿Cómo andas, Antonio? Pues muchas gracias con esta presentación, muy honrado y agradecido también de estar aquí en esta serie de charlas de un tema que en lo particular me entusiasma, me emociona bastante y es un tema que pues me toca así como muy personalmente, porque pues sí, es una de las actividades que realizo con mucho, mucho gusto. Pues sí, bueno, pues abrimos este espacio derivado del Festival Ultracinema, que yo sé que siempre está mal que lo diga, pero es el festival más importante del cine experimental de México. Y bueno, pues ahí poco a poco vamos creciendo, vamos haciendo esfuerzos por que el cine experimental llegue pues a más personas. Con eso vamos de gane. Y esta idea de hacer este podcast surgió de las múltiples conversaciones que tengo ahí con Antonio casi todos los días. Y ya el impulso final pues nos lo dio Daniela Agar, que la está haciendo las veces de productora de este podcast. Y bueno, pues este año tenemos un equipo de trabajo súper interesante y justamente hoy, 16 de febrero, haremos una serie de anuncios, además de que se abre la convocatoria para la edición 2021, que es la que marca el décimo aniversario. Y bueno, pues no sé Antonio, quieres empezar por, nos habíamos propuesto no tocar este tema en particular, pero creo que es para la gente que está escuchando acerca del cine experimental por primera vez, es la pregunta del millón, es la pregunta que, pues esas preguntas filosóficas sin respuesta, pero que de alguna manera pues hay que definirlo, ¿no? O sea, aunque sea en breves palabras. ¿Qué es el cine experimental? Cuéntame. Pues mira, yo creo que efectivamente es un tema que sí, pues hay quienes sostienen que pues sí, no se tiene que definir o no hay que conceptualizarlo. Sin embargo, yo creo para analizar, para hablar acerca del cine experimental, para tener como un panorama interesante acerca de, pues todos los autores y todas las derivas que hay de este cine. Yo creo que sí es bien, bien interesante conceptualizar, sobre todo, pues para saber dónde estamos parados. Yo creo que es como, como, como bien, bien importante. De pronto hay autores que dicen que es un género, otros dicen que es una técnica, en fin, es muy diverso cómo, cómo tiene, cómo, cómo, cómo podemos definirlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una tarea interesante y es un reto, porque además, pues yo creo que cada realizador, cada creador tiene como su su propio, su propia definición. Entonces yo creo que el cine experimental se ha definido muchísimo por ese cine que está en, en los márgenes de la, de la industria, que no se, que no se alinea. Entonces yo creo que, yo creo que es un, 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 un cine sumamente interesante, porque justamente no tiene una definición como, como, como tal, tan, tan tajante. A mí, por lo que a mí, me, me, me interesa mucho, es justamente por esta, este estado como onírico que puede generar el, el cine experimental, que no tiene una narrativa convencional, o ni siquiera tiene una narrativa que explora las distintas texturas, las calidades de la imagen, de, 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 pues, esta fragmentación del tiempo, y, 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 pues, también hay un elemento clave, creo yo, en el cine experimental, que es, que es su materialidad, ¿no? Lo, lo matérico del, del, del cine como tal. Yo creo que podríamos partir de allí, y, 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 efectivamente, pues, si hay una serie de, 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 me atrevería a decir subgéneros, por no encontrar otro, otra, otra, otra palabra, y, 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 pues, si es, 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 es un, es un, es un, de, se, 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 se pueden hablar muchísimo acerca de todas estas distintas definiciones que hay, y yo creo también esa es una de las, de las finalidades de este podcast, ¿no? Saber exactamente, pues, las perspectivas de distintos, de distintos creadores, y, pues, bueno, ese es como lo que podría empezar a hablar acerca, acerca del cine experimental. Pues, sí, efectivamente, Antonio, eh, 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 trataremos aquí, a lo largo de estas conversaciones, pues, de ir hablando de justo sus derivas, ¿no? El, 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 el eslogan, la explicación de este podcast, pues, es justo eso, ¿no? Hablar del cine experimental, pero así, a la, a su vez de esto que tú, que tú llamas subcategorías, eh, pues, seguimos aprendiendo, ¿no? Que hay, el cine experimental puro y duro, que quizá pueda ser representado por estos cortometrajes abstractos, a los cuales la gente siempre tiene como más, eh, eh, en mente cuando habla de cine experimental, ¿no? Pero hay un montón de opciones y posibilidades que, a, a, con la experiencia del festival hemos descubierto que son infinitas, la verdad es que no es por nada, pero esta es una manera de hacer cine, eh, súper rica, súper interesante y, y bueno, pues, con, con muchos, muchos, eh, opciones para, para, para la creación. Y, pues, bueno, estamos muy solemnes, yo no sé por qué, no debería ser, eh, este es un podcast más bien chacotero, pero bueno, igual ese es el nervio de esta primera vez, no sé qué opinas, Antonio, creo que por ahí nos, eh, tendremos que inventarnos algunos chascarrillos de aquellos que, que solemos hacer para aligerar la, la, la tensión, pero bueno, pues esto, este podcast es el que inaugura esta serie de conversaciones que tendremos con, eh, diversas personalidades, y, y bueno, Antonio, no sé si nos quieres hablar, además de, 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 pues ya nos explicaste qué es el cine experimental, pareciera que el entrevistador eres tú, pero no, tú eres el, pues digamos el, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra el, eh, pues, eh, co-anfitrión. Eso, co-anfitrión es la palabra. Confitrión, ¿no? Eh, pues bueno, sí, eh, sí, además, yo creo que hay, hay un, tocas un punto bien interesante, porque hay, hay, yo creo una, eh, pues muchos prejuicios con respecto al cine experimental, siempre la, la, el grueso de la banda dice que es un cine medio marihuana y medio pacheco, y a lo mejor sí, eh, de pronto hay, algo hay de eso, algo hay de eso, algo hay de eso, pero yo creo que no es nada más como las abstracciones de, de las que normalmente se hablan, eh, me acuerdo mucho de una, de una cita, eh, bueno, de un diálogo de la película Bienvenido, Welcome, de Gabriel Retes, que, que, que le pregunta a uno de los personajes al, al que interpreta, al que interpreta Gabriel Retes, le preguntan, oiga, y hay, y hay muchos pachecos en el cine, y, y, y ese chiste me costó como 20 años entenderlo, y, y le contesta el personaje de Retes, pachecos, sí, pacheco, nada más mi papá y yo, y me costó un trabajo entenderlo, y, eh, eh, cuando vi la película por primera vez, me costó varios años entenderlo, y pues sí, algo, algo hay de eso, pero no es realmente lo que lo define, eh, y, 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 pues. ¿Pacheco? Sí, yo creo que no lo define, porque sí hay como cuestiones muy, muy, muy de pronto abstractas, medio extrañas, como de viajes astrales, pero realmente, como dices, hay mucho más, hay muchísimo más de lo que podemos hablar acerca de la experimentación, y, y hay tantas técnicas, y hay tantas maneras de hacer cine, no la que nos enseñan normalmente en las, en las, en las escuelas, eh, que más bien son, no, no son formación, sino de formación, ¿no? Y hace unas semanas que hablabas en, en este, en esta charla de la, de la ENAC, eh, y, y, pues, hay, a, 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 la intención, pues, es, es saber más acerca de cuáles son los tipos tipos de cine a los que nos podemos, eh, acercar, enfrentar, tanto como creadores, como espectadores, como teóricos, yo creo que el cine es, sigue siendo una, en general, el cine sigue siendo una manera súper, súper interesante para, para crear, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que, hay que, eh, chacotear un poco más, eh, pero, pues, bueno, eso ya lo volvemos en, en la marcha, porque, bueno, hasta, hasta memes hemos creado sobre, sobre esta cuestión. Sí, por supuesto, por supuesto. Del ejercicio experimental. Pues, sí, hay que relajarnos, porque, sí, también, es, otro de los, de los estigmas que tiene el cine experimental es que es muy, eh, académico, ¿no? Que es solo para ciertos iniciados, ciertamente, ciertamente elevada, lo cual es absolutamente falso. Hay un cine, sí, hay un cine muy, muy académico, muy estructurado y de mucho, mucho trabajo, eh, eh, pensante detrás, por decirlo de alguna manera, pero también está toda esta parte lúdica, divertida, que incluso es ejercida por, por la gente común y corriente en las redes todo el tiempo, y que de alguna manera, eh, surge de ahí, o sea, que no se nos olvide que el cine, como tal, el lenguaje que emplean los grandes cineastas, surge de la experimentación. Entonces, precisamente, hemos iniciado ya para cuando, eh, para, o sea, ya, ya hicimos una, una especie de cine club donde vamos a debatir también, que es otra, otra de los proyectos con los que arrancamos este año, que se cumple el 10 aniversario, en donde analizamos justamente, pues, como la experimentación surge desde las primeras películas, ¿no? Entonces, arrancamos con los hermanos Dumier platicando sobre justo, eh, ejercicios que van desde el remix hasta el reempleo y pasando por la colorización y bueno, todo un debate que se hizo alrededor de este tema, pues, porque que no se nos olvide, ¿no? Que realmente de ahí partió, de ahí partió, de experimentar, de echar a perder, de, que repito, para mí se me hacen infinitas, ¿no? El cine expandido, la reapropiación, el mashup, y dentro de estos hay diferentes, eh, también subcategorías. Y bueno, platicaremos justo, la idea de esto es, no solo que Antonio y yo chacoteemos al respecto, sino también invitar, pues, a, a gente que lo está practicando para que también ellos nos, nos revelen sus secretos, incluso creativos, ¿no? Para aprovechar este espacio virtual y decir lo que se te venga en gana con, con realmente muy pocos elementos, que también es otra de las maravillas. A ver, ahora vas tú, Antonio. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? Voy, voy por mis tamales, están aquí abajo, espérame. Es neta, ahorita abajo. Digo, ahorita subo. Y bueno, eh, entonces ahora en esta segunda parte del programa, ya después que tuvimos este interludio, eh, cómico, mágico, musical, cortesía de nuestra productora, vamos a hablar de, eh, como les decíamos, vamos, este podcast va a salir todos los martes, bueno, cada 15 días, los martes. Empezamos hoy, que es 16 de febrero, que además también es el, la apertura de convocatoria del festival. Entonces hoy justamente se abrió la convocatoria para la décima edición, que como ustedes saben, eh, Ultracinema, pues, es un festival itinerante. Y el plan es que este año se lleve a cabo en Tepoztlán, Morelos, que es justo la ciudad en donde yo vivo. Eh, la sede de Ultracinema, eh, durante el año es aquí, en Tepoztlán. Y bueno, esperemos que tengamos la posibilidad de, de recibirlos acá en Tepoz, desafortunadamente, pues, por las razones que todos conocen. En nuestra edición pasada, que estaba planeada para hacer en Tepic, no se pudo realizar de manera presencial allá, aunque, eh, pues sí, tuvimos toda la colaboración de los chicos de Nayar Lab a quienes les mandamos un saludo. Eh, y bueno, este año tenemos un montón de actividades planeadas que incluyen, eh, nuestras tradicionales celebraciones, eh, de festivales, de festivales de días y mundiales que celebran formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendremos, eh, por supuesto, la celebración del Día Internacional del Cine Casero, a la cual nos vamos a sumar, pues, en la medida de lo posible, porque el año pasado fue una onda virtual, esperemos que este año sí podamos recibir, eh, hacer nuestro evento físicamente, como, como lo solemos hacer. Eh, también desde hace dos años organizamos el, el Día Mundial del VHS, que también el año pasado fue una edición virtual, pero muy interesante, porque, pues, igual, aprovechando esta virtualidad, platicamos con, con gente de otras latitudes acerca de este formato maravilloso que es el VHS, porque tú y yo somos contemporáneos, Antonio, crecimos viendo cine en VHS, ¿no? Es la onda del VHS. Sí es, así es, pues, fue lo que nos, nos forjó como cinéfilos, entonces, pues, es, eh, las nuevas generaciones no necesariamente conocen el, el VHS, pero, pues, sí, eh, fue un formato importantísimo. Y tuvimos justamente la edición pasada, eh, un documental, ya eres de VHS, de esta cineasta iraní, eh, Niyaz Zagari, que igual le invitamos para platicar un poco más, más, más a fondo de esto, ¿no? Y bueno, eh, tendremos nuestro, también, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que es otra de las celebraciones que nos, nos unimos cada año, reformaremos nuestra, nuestra sala de cine virtual, para convertirla en, en algo que ya van a ver, algo espectacular. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se me está olvidando, Antonio? Bueno, por supuesto, el festival, que será en noviembre, eh, el 12 al 21 de noviembre, van a ser 10 días, el plan es que podamos, insisto, podamos vernos acá en Tepos, porque, pues, la onda es que sí está bien bonito, que, pues, dan, hay un montón de posibilidades, y estamos trabajando para, para tener una edición, eh, 2021, pues, memorable, en el formato en el que la podamos hacer, porque, pues, bueno, se compone con lo que se tiene, que es parte de la esencia de, del, del cine experimental, ¿o no, Antonio? Así es, pues, es justamente el, el cine experimental, el quehacer del cine experimental, pues, es, como dices, con lo que tengamos a la mano, hay cosas que se pueden hacer hasta con el teléfono celular, la cosa es que se animen, y también, pues, que este espacio sirva como, como una invitación a quienes nos escuchan, eh, pues, justamente a, 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 a integrarse a este mundo del cine experimental, que es sumamente, eh, interesante, apasionante, y además se puede hacer con lo que tengamos a la mano, cabe mencionar también que, pues, vamos a tener en el podcast unos invitados, unos invitados extraordinarios, unos invitados de lujo, que ya tenemos vislumbrados, eh, eh, a lo largo de, de estas transmisiones, que, pues, comienzan justamente el año del, del aniversario, eh, de, de ultracinema, y, pues, bueno, es, la verdad, un, un gusto poder estar, eh, eh, debatiendo, eh, organizando, hablando acerca de, de todos estos, estos, estos temas, eh, y, pues, pues, pues eso, que, 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 que compartan sus, sus, sus trabajos también, eh, para, para ultracinema, y, pues, enriquecer el festival que año con año ha estado creciendo. Sí, sí, justo, bueno, eh, durante la pandemia también, eh, empezamos a organizar el Seminario Experimental de Reapropiación de Archivos, que es un punto de reunión, donde también estamos, eh, juntándonos con, con creadores, eh, pues ya, digamos, que se están iniciando en estas, en estas, líderes de hacer cine experimental y, 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 tanto, insisto, como, nuevos, nuevos talentos, como ya personajes consagrados, para discutir, para poder, eh, tener un espacio de retroalimentación. Entonces, bueno, son un montón de cosas, la verdad es que estamos haciendo un montón de cosas con, con este objetivo de, eh, difundir, de dar espacio al cine experimental, que, eh, pues, bueno, no, no estaban sucediendo antes, ¿no? Y la pandemia, pues, nos ayuda a podernos, aunque sea, juntar, eh, virtualmente, es algo que yo creo que ya nos va a acompañar. Ya estamos fritos, no va a haber de otra, por lo menos por un tiempo, estaremos viéndonos ahí por estas pantallitas, que es de lo más experimental que hay, ¿no? Así, este asunto de las multipantallas, para aquellos que no tenían, eh, de las instalaciones monocanal, estos, estos rollos, que son conceptos que, sí, de repente, solo se utilizan. Pues, ahorita ya todos estamos habituados, ¿o no, Antonio? A vernos así en, en pantallitas y cuadritos y, bueno. Pues, sí, este era como, ese era como, como una onda de Peter Greenaway, ¿no? Entonces, ahora ya vivimos, más o menos, como en una película de Greenaway, porque, pues, nos vemos a partir de ahí y, pues, hay de pronto, ya, eh, series de televisión que, que tienen como episodios con este, con este formato, eh, que, que, pues, bueno, finalmente, finalmente, eso es lo que nos ha, no, 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 nos ha orillado esta, esta pandemia, y la, la gran ventaja, también yo creo, pues, hay que sacarle lo bonito, es justamente el hecho de que hemos podido conocer colegas de otras partes del mundo, que no hubiera sido tan fácil conocerlos, y, bueno, y mencionamos que, pues, yo estoy en la Ciudad de México, eh, Daniela está en Oaxaca, o sea, tú estás en, en Tepoztlán, y eso, pues, pero ha sido impensable hace, hace algunos años, y ahora, pues, eh, la producción se hace desde, desde Oaxaca, eh, ciudad que no visito desde el 83, entonces, pues, ya, ya, ya será tiempo, cuando nos dejen salir, ya será tiempo de darme una vuelta por, por allá, te perdiste, te perdiste, te perdiste tus múltiples obligaciones, te impidieron ir a Guelatao, que fue una edición maravillosa. Exactamente, entonces, pues, pues, esperemos que, que próximamente podamos, también, hacer algún tipo de enlace en vivo, desde alguna ciudad de, de la, de la república, y, bueno, saludos a San José Costa Rica, que también ya nos invitaron, eh, a Ultracinema, ya nos invitaron, allá, a participar en alguna, en alguna muestra, alguna actividad, y, pues, bueno, esa es como la ventaja que tenemos, eh, yo también tengo, yo también puedo presumir que, en, a San José fui en el 92, así que, a San José Costa Rica, entonces, si se trata de presumir, aquí, este es su podcast, aquí, nos vamos a, a dar vuelo. Bueno, porque, pues, eh, decían, decían en una serie que, 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 que a lo mejor las nuevas generaciones no se acuerdan, la serie se llamaba Blanco y Negro, y uno de los personajes decía, uno de los personajes decía, si lo tienes, presúmelo, y pues, ¿por qué no? Andas, andas, pues, bueno, pues, vamos a presumirles, ha costado, ha costado trabajo. Exacto, exacto, vamos a presumirles que hoy se abre la convocatoria, de aquí hasta el último día de junio, si mi memoria no me es infiel, entonces, eh, pues, aprovechen esta oportunidad de ser parte de, de Ultracinema, aprovechen la oportunidad de compartirnos su, su trabajo. El equipo curatorial que se formó para esta edición es un equipo de súper lujo, ya iremos poco a poco teniendo, eh, aprovechando este espacio para platicar con ellos, para platicar con todo el equipo de trabajo de, de la edición 2021, que esperemos, eh, insisto, yo, yo tengo el sueño de que, de, que se convierta en una edición, pues, más que memorable, porque además está, estamos acá en Tepos, bueno, por más de acá en Tepos, todo. Eh, algo más, Antonio, que se nos escape ya para ir cerrando esta, este bonito podcast, que es, eh, ya, el primer paso ya se dio. Pues, espero que no, porque no se me olvide nada, eh, si, si se me olvida, pues, ahí tenemos todas nuestras redes, esperemos que nos sigan, que nos, que nos, eh, que nos, eh, que nos, eh, que nos escuchen, y, pues, que compartan también todas estas actividades que vamos a, a, a estar teniendo. Agradezco mucho la, la, el chance de poder, eh, platicar con, con ustedes. Este, este fue, pues, la, la primera emisión. Vamos a ir, eh, desmenuzando poco a poco, eh, el cine experimental y todas sus derivas. Eh, eh, coméntenos también, pues, qué les gustaría escuchar. También sería muy, muy interesante saber cuáles son las inquietudes de quienes nos escuchan. Eh, si se están, eh, 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 introduciendo a este mundo del cine experimental, pues, estaría, eh, muy interesante que pudieran, eh, externarnos sus dudas, sus, sus preguntas. Eh, eh, de pronto, a lo mejor, eh, alguna guía de, del cine, de autores que hay muchísimo de dónde, de dónde sacar. Y, 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 y México, pues, es uno de los, de los lugares que, que, que ha dado cineastas experimentales sumamente interesantes. Y, pues, acérquense a nosotros, acérquense a nosotros. Nos daría mucho, mucho gusto ir, eh, expandiendo la familia Ultracinema, que eso es lo que hemos hecho, pues, ya, eh, en, en casi diez años de, de trabajo. Eh, y, y, pues, se suman más, 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 eh, más, más, más familiares, porque eso es lo que ha creado. Eso es lo que nos ha gustado mucho, que, que se crea un, un, un círculo bien, bien padre. Sí, además, eh, digo, ya no hablamos, ya no nos dio tiempo en esta ocasión, pero, eh, en su momento hablaremos de las, de las opciones formativas que también está trabajando el festival, ¿no? Pero, justamente, pues, hemos, por así que, casi, casi desde el principio del festival nos propusimos también abrir este espacio para, para la formación, para dar talleres, para que la gente aprenda, eh, eh, técnicas, teorías, etcétera. Entonces, bueno, tenemos ahí un par de proyectos interesantes, daremos, daremos talleres, daremos espacios de, de creación, que, en su momento, pues, bueno, los, eh, les, les contaremos, eh, a detalle de qué se trata, pero, por lo pronto, tenemos el seminario, que, eh, hay un grupo en Facebook que se llama Poética de la Reapropiación, que es ahí donde estamos, eh, teniendo comunicación acerca del seminario que les decía, es un espacio, si ustedes tienen una creación y, y quieren que platiquemos respecto a su creación y, y darles, eh, nuestras impresiones, ese, ese, ese es el lugar al que se tienen que acercar. Tenemos el cine club, el cine debate, en donde, eh, es, es, un poquito lo mismo, pero ahí lo que vamos a hacer es ir aprendiendo poco a poco a apreciar, eh, pues, el cine desde el punto de vista más experimental, y, 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 y apreciar cine experimental, ¿no? Apreciar y comentarlo, eh, en, en, en colectivo, tenemos abierta la convocatoria, que les decía, eh, eh, este año es una, 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 no hay categorías, el equipo curatorial va a hacer la, el trabajo de, de selección, es una, como categoría abierta, la más ambiciosa que tenemos hasta el momento, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos, eh, pues, bueno, la, tenemos todo un horizonte de expectativas para que la edición 10 de Ultracinema sea, eh, pues, la más, la más bonita, eh, sea pandémica o no, así que, bueno, un equipo de trabajo súper interesante, entonces, no me queda más que agradecer, bueno, por supuesto, invitarlos a que estén pendientes, insisto, de estas, de estas posibilidades formativas que Ultracinema está cocinando, eh, que no se pierdan nuestra siguiente emisión, tendremos un invitado de súper lujo, no develaremos su nombre hasta el momento en que, eh, en el que, pues, ya empecemos a, a darle, eh, promoción al segundo número de este podcast, y, y, pues, nada, sigan pendientes de Ultracinema, denos like, en, eh, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Tinder, ah, no, en Tinder, no, eh, este, que más, no sé, cuánta red social que haya, yo ya ni sé, yo ya ni perdo, yo ya perdí la cuenta, yo no sé, esto, cada día surgen opciones nuevas, pero ahí estamos, ahí estaremos, para que se pongan en contacto con nosotros, eh, Antonio, un placer, como siempre, aquí andaremos dando espacio, ah, para dialogar al cine, eh, sobre cine experimental, dialogar con colegas, y ya, para cerrar, vamos a mandarle un saludo a Daniela, que es la productora de este podcast, ella va a ser, ella está haciendo toda la magia para que este podcast suene bonito, y nos, y nuestras voces se escuchen muy experimentales, eh, pues, pues, nos vemos en la siguiente, saludos, Antonio. Nos vemos, gracias. Esto fue Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas